Al que quiere silenciar no podemos darle voz, al que odia a una persona por su patria o su color. Ahí está este demasiado tarde desde el segundo disco de los Niar Object to the Her, ¿no? Los Neo de Alberto Cerejo, con los cuales, pues, bueno, con Alberto coincidiste. Te dimos una foto con él y con Fernando recientemente. Sí, Tino Mojón, que está la batería ahí también. Sí, sí, sí. O sea que fue una casi reunión. ¿A Yoshi hace mucho que no lo ves o qué? Sí, sí, no, bien. A ver, nos vemos por acá. Ya no nos tenemos que decir mucho. Ya, ya, como es el hermano mayor, ya de pequeño, ya le decía yo que no lo quería, lo apreciaba solo. Sí, sí. Porque los hermanos mayores ya los dejebre lo que tienen. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente... Los padres, te viene otro hermano y otro y otro, yo soy el tercero, y le quitas el cariño de sus padres, ¿qué es el hijo mayor? Tenía todo y después perdía cosas. No, pero bien, o sea, lo veo y tal, y lo veo muy bien, además. Muy bien. Y aún hace poco estuvo cantando el Dolores con un grupo de Aquidorense y me mandaron el... Yo no lo sabía, fue en carnavales. Y muy bien. O sea, la verdad es que lo vi de maravilla. O sea, totalmente recuperado. Hay gente que os ha demonizado por aquello que dijo Yoshi, de no vinieron a verme, tal y cual. Pero es que al final, o sea, yo también tengo familiares a los que quiero muchísimo y no voy a verles. No, 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 no fue así. No, no, no fue así. Es que yo nunca entré al trapo. Me llamaban si quería rectificar o si quería... Nunca. Y para entrevistas y para hablar y tal, nunca. No fue así. Ninguno de los componentes de los suaves tiene esa mala baba. Ninguno. Lo que pasa es que él, en un momento dado, pues, quiso hacerse la víctima y tal, y dejó quedar mal a los demás. Ese fue, en esencia, el caso. Después se puede uno extender. Pero evidentemente estuvimos con él, yo estuve con él, los que pudimos entrar a la habitación, estaban los médicos pensando en operarlo o no. Y estuvo otra noche y él estaba allí, tranquilo, y hablando y tal. Y sí, fue un golpe que perdió en la ambulancia el conocimiento. Pero lo que le pasó a Joaquín Sabina, que estaba allá al día siguiente, yo sí ya estaba bien. O sea, estaba... Se no, se luchó y tal. Y entonces, claro, son cosas que... Es la primera vez que hablo de eso, pero es que si callas mucho, al final quedas como peor. Y no es nada de eso. Si realmente lo que pasó fue eso. Y nada más. Y no pienso decir nada más en esas circunstancias. Porque los suaves no lo hacen. Ni Alberto Cerejo, al que conoce a Alberto Cerejo, ni Fernando Calvo, ni Pino, ni yo, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, y me marché a dormir a las ocho de la mañana. No había más que veros después de los conciertos para saber que no sois así. Sí, tenemos... Tengo a mi amigo, tengo a un amigo al otro lado del teléfono. Actuar de esa manera y por nuestra cuenta. Es que eso es de locos. Hay que ser muy bruto para ser una persona así. Además, yo soy de la opinión que, aún hablando con un amigo que está enfadado, no sé cuántos años, y yo le dije que un enfado no puede durar toda la vida. ¿Entiendes? Suponiendo que tal, que estuviéramos enfadados. Pero el hecho de que él dijera que pasaron de mí y tal, que lo dijo el mariscal y tal, bueno, pues estuvo mal dicho. Yo sí, porque... Pero ni llamé enseguida. Hubo años que dijeron de mí que tomaba cocaína. Fue uno de los penúltimos conciertos, que no se sabe decir esto de los últimos, que tuvimos la oportunidad de veros por aquí, por Tarragona. Bueno, los vimos en 2015, en la gira de Despedida. Oye, qué lástima. Está la cosa totalmente parada para siempre ya, ¿no, Charlie? Sí, sí. A ver. Mira. Hablo desde un punto de vista de melómano de la música. El otro día estuve viendo a un grupo de Canarias, que lo pondré en el programa, le compré un disco que me gustaron. Y, bueno, pues sigo asistiendo a las cosas. Sigo ahí metido en el mío, yo. Porque me entusiasma, ¿no? Y es creo suave, sinceramente. Es el muro sonoro que hay detrás y el tono en el que cantaba yo, sí, es un esfuerzo increíble para el cantante. Porque tienes que salir sobre esas guitarras. Y sobre esa, en el buen sentido, cantidad de música, de potencia, porque así sonábamos. Y así era. Y entonces, claro, oír ponerse una cosa de esas dos horas, ese es un esfuerzo demasiado grande. Y los cantantes, claro, tienen que poner... Claro, claro, su instrumento es la voz. Sí, sí, sí. A una guitarra, pues, como decía el Hermes, el etrusco, el Moncho al Hermes, que en Padescanse, que falleció, el negro, que estuviera con nosotros. Y decía en lo que le decía yo, Moncho, bueno, Moncho, claro, era duro de cojones. Una rítmica que yo a veces tocaba el bajo en agudos porque no salía los graves. Ya lo tenía el Moncho. Imagínate. Y le decía, Moncho, que no me oigo. Y le decía, Moncho, cómprate un pedal de volumen. O sea, ¿entiendes? Y entonces, claro, tocábamos, siempre hemos tocado. Y siempre gastábamos el dinero en tener los mejores equipos que podíamos. Y entonces, salir de todo eso es un esfuerzo que cuesta mucho. Claro, Alberto está en los 52 años. Fernando, igual. Tino, cuarenta y tantos. Yo voy al pediatra. O sea, somos unos chavalitos todos. ¿Entiendes? Y yo sí, claro. Y después es la voz. Porque yo si fuera pianista, ya estaba. Pues venga, volvemos mañana. Vale, claro. Gracias.